Hace algunas semanas las pantallas de Iquique Televisión mostraban un enorme basural en alto auspicio, repleto de todo tipo de residuos. Miles de neumáticos esparcidos por los cerros de este vertedero dejaban al descubierto una realidad y una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con los neumáticos que no utilizamos? Reciclaje y emprendimiento parecieran ser una buena vía para solucionar esta compleja problemática. Generar una escala de valor con un residuo, es decir, yo lo valorizo, sé cuánto vale y cuánto de esto, cierto que era un residuo, ahora lo transformo en una materia prima y por lo tanto le doy valor y además tengo un buen desempeño ambiental porque ya no es un residuo, lo estoy transformando de residuo a materia prima. Plantas industriales donde se reciclen los neumáticos y de esta forma darle un uso que sea un aporte a la sociedad. La producción de bloquetas, pisos sintéticos o energía es una realidad lejana para la industria del reciclaje nacional. En general no es una demanda tan grande para la generación, entonces es más lo que se genera que lo que se ocupa. Por lo tanto una de las tendencias es ocuparlo como materia energética, es decir, para producir electricidad, combustible y energía térmica. En Chile no existe una tecnología que permite transformar los neumáticos en materia prima. A todas luces un buen negocio para los interesados en el rubro del reciclaje, por lo que la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad extendida al productor podría cargar la balanza. Hay muchos inversores que quieren traer estas tecnologías que te mencioné, además de las tecnologías que de alguna manera son estándar con respecto a la trituración y granulación para las canchas deportivas, para moldeados con pisos que son flexibles para anticaídas en los juegos infantiles, en los geriátricos, en los hospitales, porque tienen características que no generan hongos, son como te dije absorbentes a las caídas, tienen varias bondades. Lo que nosotros estamos viendo acá es una oportunidad tremenda para el país de poder implementar políticas sustentables y eso significa que no solamente sean económicamente viables, sino que además aporten a la sociedad y al medio ambiente. Un sistema económico circular es el que pretende instalar la LAIREP, donde empresarios hagan de una problemática como esta un aporte a la comunidad. Un producto con un mejor eco diseño. Yo no sé si ustedes se recuerdan el año atrás que yo comprado...